Radio Inspiración, siéntela. Noticias del Perú y del mundo en Inspiración FM. Atención, las opiniones vertidas en este espacio es responsabilidad de su director. El departamento de prensa de esta radioemisora se complace en presentar a Pepe Maeda. Conduciendo, tiro al blanco. Analítico, objetivo, efectivo. Así es, Pepe Maeda. Pepe Maeda. Pepe Maeda. Pepe Maeda. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto les decía yo que no voten por Jorge Pérez Flores? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal audacia esta señora? Y como no le ligó, empezó a coquetear con Martín Vizcarra, que en esos momentos ningún peruano lo quería. Lo detestaba. Aquel que se enriqueció dando nuestro dinero a los más ricos con el cuento de Reactiva Perú, ¿recuerdan? Y aparte de eso, a miles y miles de peruanos le robaron su pobre bono. Iba usted al banco a reclamar y simplemente le decían que el bono ya había sido cobrado por otra persona. Se le echó tierra a esto. Y eso nunca nadie investigó y eso está latente ahí. Jorge Pérez, como no le ligó ni la vicepresidencia, y su paso fue fugaz por el Congreso, quiso ser parlamentario andino. Luego un chinito lo metió ahí con uno de los sobrinos de Pedro Castillo. Y lo digo porque se ve bien claro que uno de los prófugos, sobrino de Pedro Castillo, es el que recibe en la puerta de la casa de Zarratea a Jorge Pérez Flores. Y sale con el cargo de E-Salud, donde estuvo solamente 120 días y se hizo acreedor. Está ahí incluido, porque eso está publicado en dos carpetas de investigación fiscal. En solamente 120 días se vienen las elecciones y también quiso ser gobernador regional de Lambayeque. Para esto tuvo que hacer uso de sus argucias. Y como las mismas víctimas ya lo han dicho y lo han reiterado varias veces, traicionó al candidato de su partido, Quique Maeda Asensio, que es mi hermano. Y luego a poco tiempo de esto también sale quejándose Miguel Ángel Martra Grosso, quien dijo en una radioemisora local de Chiclayo, de que sentía de que Jorge Pérez no le estaba jugando tan derecho, que lo estaba traicionando. Y por último, al que le llevaba el folder que yo recuerdo, desde que era candidato al Congreso de la República, y fue el que me encontró ahí subiendo a un colectivo de Ferreñafe, se presentó y me dijo, quiero que apoye a un amigo. ¿Quién es Jorge Pérez Flores? Le digo, no lo conozco ni en pelea de perros. Al poco tiempo, fiel a mi trabajo y a mi estilo, hicimos muy conocido a este desconocido médico, que nunca ha trabajado en un hospital, ninguna posta médica del Estado. Y esa es otra de las preguntas que habría que hacerle, ¿por qué no lo ha hecho? Porque ahora se sabe que la clínica Ganimet, que nunca ha sido clínica, sino un simple centro médico de atención, con dos médicos por ahí y una botiquita afuera, no sería de su propiedad, sino de su señor esposa, eso es lo que se dice. Más allá, como médico, no va Jorge Pérez Flores. Se desata la campaña y salen todos los trapos sucios de Jorge Pérez Flores. ¿Quién para contrarrestar esa campaña que en gran parte se le decía la verdad y ratifico yo lo que he dicho con estos defectos que yo le capté y por eso lo borré hasta de mi WhatsApp, lo bloqueé en plena conversación, hasta aquí nomás le dije usted no merece mi amistad y ahí sale bloqueado en mi WhatsApp don Jorge Pérez Flores. Cuando ya era congresista, que ya saben ustedes lo primero que hizo es llevarse a don Ranjero Nacano de asesorazo. Y acá en la campaña empieza a codear a sus compañeros que no lo conocían bien y ahí están los resultados. Y este muchacho que me llamó me dijo don Pepe usted puede hacerlo congresista se llama Martín Perales Saavedra. Una vez que gana Jorge Pérez Flores me dicen que Martín ha ido con los folders con los currículos Vite de quienes él creía que debían trabajar en el nuevo gobierno regional con Jorge Pérez Flores y todo indica que Jorge Pérez Flores lo choteó y tiró los folders por la ventana de su baño. Martín Perales ignoto totalmente en política más sabe de queques y de tortas a las que se dedica en su venta y en su fabricación. no pensó jamás que Jorge Pérez Flores le iba a pagar así. Él se creía una excepción. Lo ha hecho con Quique Maeda lo hizo con Pepe Maeda lo hizo con Bartra conmigo no la hace y lo hizo. Una vez que esto reventó Martín Perales empieza a publicar indirectas en su página de Facebook personal diciendo la pregunta es a quién se dirigía pero yo creo que yo sí sé a quién se la dirigía. Eres traidor y de eso nadie te cura así escribió Martín Perales. Luego se hablaba que el señor Pérez bueno eso es su vida personal que a mí no me interesa pero dicen que tendría amores con una susodicha la que habría embarazado. Eso se presume al menos yo lo presumo la misma que le ha comprado un terreno a su señora madre en cinco millones de soles y ese asunto nadie lo toca ese asunto ningún fiscal quiere abrir investigación y la pregunta es por qué porque está bien claro el tema una supuesta querida o amante de Jorge Pérez querida amante amiga compañera militante correligionario no sé qué pero ahí está la señorita comprando un terreno por cinco millones de soles a quién le compra a la señora madre de Jorge Pérez Flores hoy gobernador Quique Maeda mi hermano se encargó de leer los documentos y entre ellos el documento sobre la transacción de la compra venta y se preguntaba el periodista dónde estaba la bancarización del dinero porque señor a partir de catorce mil soles cualquier banco te pide que llenes un formulario y la pregunta básica es de dónde sacaste la plata eso sucede con los catorce mil soles un poquito menos el fondo mi estimado operador un poquito menos ahí estamos si te pregunta el banco por catorce mil soles qué menos será por medio millón de soles y según se sabe que no habría sido bancarizado este dinero al respecto Jorge Pérez Flores no ha dicho ni pío como diciendo en ese asunto no estoy yo está mi mamá pero no estoy yo pero son los terrenos de su señor padre pues señor Jorge Pérez de los cuales usted hace gala cuando habla de la donación que hizo su padre no usted para que se construya el hospital de esa luz de Ferreñafe que hasta ahora no se pone ninguna piedra todas esas cosas señoras y señores salieron en plena campaña salió lo de la empresa Feroes que también parece que ya a vida cuenta gobernador Jorge Pérez Flores parece que la fiscal ya se aguantó porque recuerdan ustedes que una fiscal de Chiclayo se apersonó en las oficinas del hospital Almazor Aguinaga recuerdan o el de Inailán fue de Inailán y según un acta que fue publicado en los diarios de la localidad de Chiclayo daba cuenta la fiscal que iniciaba investigación a la empresa Feroes cuyo representante legal que coincidencia era un primo hermano de don Jorge Pérez Flores que reclamaba el seguro el pago de 6 millones de soles y la solicitud de pago la hacía al señor gerente general de operaciones logísticas de salud y ese señor era Jorge Pérez Flores y por coincidencia por las rarezas que tiene el destino la vida y la historia el cobrador es su primo hermano 6 millones y luego más allá se sucede la compra-venta de un terreno por 5 ¿ah? o sea todos estos datos obligan a una investigación que no se está haciendo y de la cual la fiscal que visitó en Inailán parece que aguantó todo entonces yo cierta desazón sentí cuando se perdió la campaña yo apostaba por Ale Rodríguez pero nunca estuve de acuerdo con que me dijeron que yo había perdido no amigo los que perdieron son los que votaron por Jorge Pérez que ahora se dan cuenta de lo desastroso que ha sido su elección ¿qué ha hecho Jorge Pérez en más de 60 días? primero recomendar recomendar para la designación de asesores FAC a sus amigos sin perfil profesional para que sean asesores de él y del gobierno regional sueldos de 10 mil hasta más de 30 mil soles cada uno y qué lástima ¿no? yo lo creía muy correcto al ingeniero Cardoso Romero que también está en esta corta lista de asesores FAC sí, sí, sí sí, sí el mismo seguidor de su líder eterno Yehude Simón Munaro cobrando como asesor del gobierno regional empieza Jorge Pérez a colocar en las gerencias a los amigos y a los que siempre lo siguieron en campaña desde que era candidato al Congreso ahí está Máximo Córdoba que no pudo aguantar el embate de cierto sector del periodismo responsable lambayecano y la Contraloría que más vale tarde que nunca resolvió recomendando que ese sujeto no podía ser gerente de transportes ni hablar este señor que no había manejado pero ni patines no tenía perfil profesional para ser director de transportes en donde idealmente debe ser necesariamente un experto en el tema o un ingeniero civil se trae a Eduardo Sánz Fallen con quien abiertamente iba de la mano en la segunda vuelta de campaña al gobierno regional el seis veces perdedor a la alcaldía de José Leonardo Ortiz Eduardo Sánz Fallen decide apoyar con sus huestes a Jorge Pérez Flores pero nadie ha sabido de las propuestas y de las condiciones que la llevaron que llevaron a apoyarlo a Jorge Pérez Flores pero a la vista está una vez que gana Jorge Pérez Flores Fallen es gerente general que tampoco pudo aguantar el embate y la fuerza del periodismo lambayecano y no hablo de todos sino de dos o tres entre los cuales me incluyo yo porque los demás son unas hartas de chupes y así lo digo lo reitero y lo confirmo y lo reconfirmo chupes están detrás nomás del recibo quien les paga y como perros van ahí a cobrar ya les voy a hablar de pomalca nomás voy a hablarle de pomalca como están ahí pomalca oviedo oviedo voy a informar la realidad de pomalca que está muy mal no es no es como ellos dicen pero volviendo al tema del gobierno regional ya se olvidó Jorge Pérez del proyecto de la costanera que iba a servir como una vía para facilitar el acceso al terminal marítimo de Puerto Deten ya se olvidó de esos grandes proyectos que ni siquiera conoce técnicamente y lo digo yo ahora se reúne con el general de la policía y dos coroneles a los costados y les ofrece darles darles 150 patrulleros amigos cuando eso cuando eso es deber es función es obligación del ministerio del interior señor Jorge Pérez ubíquese usted no sabe donde está parado y siempre lo dije claro un señor que recién tiene un año en política ni una hora en la administración pública se le da tremendo aparatazo que es un gobierno regional y muy complejo como el de Lambayeque para que lo maneje y al aplicar la lógica que aplicaban los filósofos griegos todo indica que la cosa no iba a funcionar no puede funcionar pues es como lo lógico a un chofer viejo que ha manejado toda su vida un tico dale para que maneje un trailer de esos Kenball de esos que se jala la soga y suela la corneta no va a poder manejarlo pues porque el señor Pepe Maer porque la lógica indica que no puede pues eso es lógico como lógico es que Jorge Pérez que nunca fue ni secretario de una alcaldía distrital sea presidente regional y aquí están las consecuencias y lo estoy demostrando se reúne con enfermeros y unos médicos y les ofrece ambulancias se reúne con los barredores ahí ha salido la última foto también con un escoba en mano dice que se inicia una campaña de limpieza el señor Pérez Flores está totalmente desubicado no sabe usted señor Pérez que la limpieza es un trabajo es una obligación exclusiva de los gobiernos municipales no del gobierno regional señor me refiero a la limpieza con escoba así como ha salido Pérez con una escoba este señor está recontra mal incluso se suma a la campaña rune y no sé qué poniéndole nombres quechuas sin respetar la realidad y la identidad cultural ambayecada del idioma que es propio nuestro que es el español viene con renacuico y no sé cuántos Pérez está totalmente desubicado yo me pregunto amigos oyentes qué irá a ofrecer cuando se reúna con los bomberos manguera seguro qué pasaría si Pérez Flores se reúne con los amiguitos del GTDM no sé cómo se llama esa organización qué les va a ofrecer venecos señor Pérez el gobierno regional se ha hecho para otra cosa y para otro nivel de estadista que usted definitivamente en mi opinión no la tiene no tiene nivel de estadista qué pena me da tener que colgar en el Facebook y aquí en este primer programa en Radio Inspiración nuevamente lo reitero hago un llamado a los colegios profesionales a Carlos Burgos decano de los decanos de los colegios profesionales empezando por el colegio de ingenieros aunque ellos no pueden obligar pero yo les pido como ciudadano y como comunicador social chiclayano de pura cepa que insten al gobernador que insten a la alcaldesa Yanet Cubas que también le dije no pasa nada con Yanet y no va a pasar nada ¿por qué don Pepe? porque Yanet Cuba yo la conozco puede de que vine de Batangrán en el año 79 una excelente mujer una excelente vecina pero cuando a mí me llamaban ¿por quién vota por Yanet Cuba? si yo preguntaba ¿la conoces? no Yanet Cuba nunca ha tenido una hora en la administración pública una hora ni media y de ahí darle para que maneje una municipalidad recargada con problemas desde hace lustros ahí están los resultados la señora está más perdida no tienen ni cuadros no tienen en equipo como nunca lo tuvo Jorge Pérez eso también le dije Jorge Pérez nunca tuvo un equipo técnico por más que juraba que sí en el colegio de ingenieros quedó muy mal porque no tenía equipo técnico y estaba hablando pues en un foro de técnicos y se le redaba la lengua y con ese floro que tiene floro para los inverbes en política por supuesto porque don Jorge Pérez a Pepe Maeda así me hable 48 horas no me convence de nada pues no tiene un pobre floro pobre floro politiquero y nada más de político no tiene un ápice entonces señoras y señores así están las cosas ahora qué opina usted sobre el gobernador regional y sobre nuestra alcaldesa Janet Cubas nos proyectamos a cuatro años perdidos más no podemos decir que sí aunque eso podría ser pero no hay que permitirlo hay que ayudar al gobernador hay que ayudar a los alcaldes principalmente la de Ciclayo y el de Ferreñafe que está más perdido que perro en bote pobre Polasqui ¿no? que fuera mi alumno en el instituto pedagógico parece que no aprendió nada de su maestro poniendo a gente de su entorno ya está en habladurías que está metido favoreciendo se presume amiguitas huele a faldas esto y qué pena ¿no? qué pena 12 del mediodía con 27 minutos Pepe Maeda Asensio aquí en Radio Inspiración El teléfono en cabina 074 52 61 1 16 Les tengo un datazo por supuesto que no voy a dar el nombre la identidad de mi informante pero este señor fue uno de los capos de Pomalca uno de los capos no no fue un gerentito no uno de los capos que acompañó años a él un gobierno pichotito el cusqueño que vino con una mano detrás y otra delante y como sabueso olfateó que Pomalca era su destino y hoy día prácticamente es dueño de Pomalca yo siempre he dicho señores me jacto de ser investigador histórico y la búsqueda de documentos para mí es una praxis casi diaria entonces yo encontré lo siguiente el grupo Oviedo con un directorio que preside César Alba Azula que ya deberían de sacarlo de ahí ¿por qué don Pepe Maeda? porque César Alba Azula fue designado miembro del directorio de la empresa agroindustrial Pomalca en representación de los trabajadores no de un Oviedo este señor en la práctica es representante de Oviedo no de los trabajadores y yo tengo los documentos en donde César Alba Azula firma entre otros la hipoteca de terreno de propiedad de Pomalca por cuatro millones de dólares escuchen los amigos los coleguitas que le tiran cuete cuetes a Oviedo y a Pomalca por un recibito Pomalca ha hipotecado terrenos por cuatro millones de dólares ha vendido otro terreno aquí por Moxe y sigue vendiendo terrenos y yo siempre proyectándome al futuro pregunto ¿cómo va a quedar Pomalca cuando el señor Oviedo se canse de ganar tanto dinero y se largue de acá? ¿por qué ese día va a llegar? ¿con cuántas hectáreas va a dejar a Pomalca? y yo cito pues estaba citando hace unos minutos a este señor fundador de la nueva etapa de Pomalca con Oviedo que me dice Pepe acabo de leer tu post se refiere al post donde yo digo Pomalca no está bien Pomalca dice en sus spots publicitarios y lo repiten los locutores que paga a sus trabajadores oiga no sea tan conchudo pues si eso es lo normal el trabajador hace su trabajo y tiene que pagarle pues señor Oviedo ¿dónde está lo extraordinario o usted se pasa de dadivoso de bueno los trabajadores tienen derecho a ganar su salario entonces yo creo que es una burrada eso de estarle diciendo a sus locutores de medio de medio pelo que repitan que usted paga a los trabajadores carajo tiene que pagarles pues no le van a trabajar gratis y este señor que manejo Pomalca me dice Pepe te doy un dato ahora como están de moda las querellas yo empiezo antes de leer diciendo que voy a leer los datos que me envía cierto amigo por el messenger ahí está grabado pero Pepe Maeda Asensio lo va a tomar como que se presume aunque en el messenger el amigo no me dice se presume escuchen esto amigos de Pomalca escuchen estos comunidad lambayecana y nacional hasta donde se escuche por internet el programa de Pepe Maeda los que dicen que tienen al día y que han hecho todo una bulla en la navidad porque le han regalado a los trabajadores una canastita de 50 soles como si esto fuera extraordinario me dice lo siguiente yo lo que quiero señor señores del grupo Oviedo César Alba Sula a ti que te conozco pues desde hace tantos años de esos años tan bonitos cuando tú eras mi fotógrafo personal ¿recuerdas? porque Pepe Maeda dio gracias siempre ha tenido un nivel socioeconómico que yo le agradezco a Dios y a mis padres yo tomaba mis tragos siendo estudiante de ingeniería civil aquí a unos metros como la vida en el club árabe y cada vez que yo iba a una fiesta me jalaba César Alba para que me tome las fotos él es el gerente ahora de Tumán como la vida de Pomalca bien por él pero quiero que me responda a esto Pomalca según el amigo informante no paga impuestos ni un sol desde el año dos mil quince repito la información que me llega es que Agroindustrial Pomalca que maneja el grupo Oviedo no paga yo digo no pagaría pero el amigo dice así tajante no paga impuestos ni un sol desde el año dos mil quince Pepe me dice son cientos de millones en impuestos no pagados y repite desde el año dos mil quince es decir ocho años consecutivos sin depositar un sol a las AFP y por si acaso los trabajadores si tienen descuentos en sus salarios como que se sigue pagando AFP y Pomalca no lo viene haciendo mi amigo Pepe Maeda Asensio ahora señores de Pomalca ustedes que tienen una oficina que monitorea los programas ¿por qué no me llaman al 074-5261-16 y me dicen que esto no es verdad ¿por qué no me envían mañana uno de esos trabajadores chupes qué vergüenza qué indignación tengo cuando un par de sinvergüenzas se presentan como trabajadores y cómo les lustran con la lengua las tabas a Edwin Oviedo qué total falta de dignidad de vergüenza de lealtad con sus compañeros trabajadores que por solo reclamar Edwin Oviedo los votó sin respetar la constitución ni los derechos laborales pobre gente a ver que me respondan repito Pomalca no paga impuestos ni un solde del año 2015 ya son cientos de millones los que debe le descuentan a los trabajadores por AFP y no les están pagando su AFP es decir ¿cuántos trabajadores hermanos de Pomalca tienen ya la edad de jubilación y cuando se vayan a su AFP a cobrar lo que por derecho les corresponde les van a decir que viene a cobrar usted si su empresa nunca depositó un sol eso no es un presunto delito penal eso no es robo eso no se llama en el código penal procesal actual apropiación ilícita señor entonces ¿de dónde vienen acá que son la mejor empresa industrial que pagan a los trabajadores a fin de mes a fin de año no les van a pagar pues no y mala bulla que han hecho regalando bolsas de azúcar usted dirá bolsas de azúcar caray oiga eran bolsas de tres y de cuatro kilos que radio caliente los arregalaba como como pan claro con el compromiso de tirarle cohetes al señor Oviedo como si este fuera el señor de la justicia de Ferreña así están las cosas así están a ver si me llaman los dirigentes esos chupes que tiene el grupo Oviedo en Pomalca al 074526116 aquí estamos en radio inspiración 12 del mediodía con 37 minutos estamos saliendo también vía facebook en la página oficial de radio inspiración gracias a quienes me saludan por el retorno gracias a mi amigo César Pompas Sánchez gracias a los colegas que comparten la alegría la alegría de tener de nuevo a Pepe Maeda Asensio después de unas vacaciones no tanto porque yo durante las vacaciones no holgazaneo dedico todo mi esfuerzo a tomar a tomar fotografías hacer algo de ejercicio subiendo huacas recorriendo bosques que todavía quedan he subido hace una semana el cerro El Mirador en La Traposa para contemplar ese verde valle y las aguas cristalinas de aquel viejo río que me acogió con sus límpidas aguas en mi niñez pubertad y juventud el río La Leche que nace de las cuencas altas altoandinas de la provincia de Ferreñafe de la unión de los ríos Sangana y Moyán para hacer de este río que prehistóricamente lo descubrí se llamaba el río Blancarles cabecera de agua que gusto me da amigos oyentes estar de nuevo de regreso aquí en radio ya cambió de nombre porque era YEMSA y ahora nuevamente regresa con Radio Inspiración a ver mi estimado ha llegado a visitarme mi amigo el periodista Tito Pantoja a quien le pido por favor dale vueltita mi estimado Tito a por acá este calor bueno un oyente me dice por eso lo seguimos don Pepe porque habla diferente claro mientras que en JHC mi amigo Javier Castro que por una bolsa de azúcar de tres meses poco más le pasa la lengua a Oviedo y que por unos soles no le importa si Chiclayano su mamá su papá etcétera y vende la radio a unos serranos para que nos jodan todo el día con guaynos usted está en contra no, 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 no no me malinterpreten yo soy un estudioso de la antropología y la historia el guayno es lindo como también lo es la guaracha el vals y un mambo pero a vida cuenta en otro contexto que estamos en Chiclayo no nos pueden llenar de guaynos tampoco pues es una falta de respeto ¿qué dirían mis hermanos que tanto quiero chotanos si yo Pepe Maeda me voy a Radio Chota y lo jodo ahí todo el día con valses me mandan a la ronda ¿no es cierto? claro usted está en Chota señor ¿y saben qué haría yo? yo le daría la razón tiene razón respete usted nuestra identidad señor Maeda usted está en Chota usted no está en Chiclayo eso es lo que yo digo y por eso hablamos diferente pero con todo respeto documentación y argumentos bueno a veces me pongo a pensar digo de repente no quieren hacerlo pero es la necesidad ¿no? es que muchos amigos locutores viven de la locución concierto Tito y eso es digno también no es malo pero eso lo lleva también a aceptar pues ¿qué le dirán en la oficina de Pomalca? tienenle cuetes al señor de señores ¿no? al señor de Sipanque ¿no? al señor Oviedo ¿no? ¿qué tenemos que decir señorita Yesquén? díganle que a los trabajadores se les paga su sueldo oye si eso me dice a mí esta cholita yo le digo oye ¿y qué crees que que eso es una dádiva es un regalo? tienen que pagarles pues sea tan conchuda oye se les paga a los trabajadores a fin de mes que pende no les van a pagar cada medio año pues señor Maeda ¿y cómo en Pucalá no pagan? muy bien pero ¿saben cómo van a terminar esos señores que se creen bien vivos en Pucalá si no terminan presos van a terminar muertos entre ellos están que se matan ya han matado a tres a treinta y tres trabajadores y uno que otro que se creen bien vivazos van a terminar presos no hay mal que dure cien años dicen los viejos ni cuerpo que lo resista cayó Hitler un personaje que yo admiro mucho que no es lo que la historia de los gringos te dice Hitler fue un personaje mundial que casi se apodera del mundo y como la historia lo escriben los vencedores es el asesino pero los gringos que escriben y dictan la historia ellos no son asesinos calcinaron a niños y ancianos con dos bombas atómicas y son los héroes de la película mataron tanta gente en Vietnam y en Camboya y siguen siendo los reyes y los jóvenes de las películas a patriotas como Saddam Hussein que no hacía más que defender su país le inventaron que tenía armas químicas y lo colgaron como si fuera un criminal del Far West ahorcado pero la gente pues no sabe de historia y la gente repite lo que escucha aquí tenemos tantos héroes puta que salen a tirarse unos discursazos unos discursazos y como me ya me aconsejó un viejo periodista eso no hables porque te matan es así es sencillo ahora irme a denunciar ya lo he hecho ya señor me están siguiendo dos tres días le llega el pipí hermano la policía que si están amarrados más bien con los mafiosos me fui a denunciar yo yo Pepe Maeda amigo a la fiscalía que quiere hacer una denuncia contra quien contra el hospital Nailán cual es su denuncia tenemos nueve locutorios y ninguno contesta señor o sea que que hacen la señorita los jóvenes ahí y es obligación contestar porque son solicitudes de consulta allá llamó a la secretaria este joven fiscal la hizo escribir y yo como huevón dos horas ahí a la semana me notifica que lo habían archivado ¿saben por qué? porque mi denuncia se veía y se demostraba que los hechos no atentaban contra mi vida mira oye yo lo llamé a este fiscal cuyo nombre me reservo le digo oye muchachito ya no le dije fiscal oye muchachito ¿cuántos años tienes? dígame señor Maeda ¿cuántos años tienes? y recuerdo cuando tú nacías yo ya era universitario ya era dirigente gremial ya había sido alcalde y había sido jefe regional de FOTUR y yo no he ido a hacer la denuncia porque mi vida peligra está usted equivocado yo he hecho la denuncia señor por negligencia que cometen los trabajadores al no cumplir con su tarea o con su trabajo y por supuesto al no contestar hay muchos afectados en su salud entonces señor vuelva a hacer la denuncia no puede o sea otra vez pagarle al doctor Naleo Reu otra vez estar yendo mental hacia las citaciones y a mí quien me respalda acaso me dice don Pepe Maedo pepe ven para apoyarte hermano yo soy el presidente de la cámara de comercio pipí o Carlito Burgos pepe te conozco en la lucha ven para darte aunque sea 100 soles para que te movilices y te apoyamos en tu denuncia popó nada ayer recibo un dato don Pepe vea este video efectivamente votaron votaron de Ica a un médico hace 5 años por corrupto y me dicen que Jorge Pérez no lo confirmo pretendería nombrarlo como nuevo gerente general de acá de Jereza todavía no suelto el nombre porque todavía no se da pero yo le digo al que me da el dato le digo y tu nombre a eso no le puedo decir o sea que yo soy yo soy el único Clint Eastwood el Rambo soy el exterminador José Maeda Asensio no podemos permitir me dice ah le digo si y que vas a hacer desde ayer no me contesta el cobarde este ah no lo vamos a permitir o sea y que vas a hacer tu nada o sea lo que no puede decirme ya por vergüenza no esperábamos que usted lo impida ah no es así pues amigos tenemos que hacer fuerza y por eso estamos de regreso en la radio cuidado yo no entiendo por qué desde la campaña y esto no es cobardía creo que he sido el único el único porque no he escuchado a otro periodista que era que era asediado por matones desde radio fuego con motocicleta desde radio caliente ahí están los amigos que no lo voy a mencionar que me iban a recoger y efectivamente estaban parados ahí chequeando yo no entiendo por qué ni por qué tema que me andan llamando dos de la mañana del penal de Puno y lo digo al aire no 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 porque quiero ayuda no simplemente para que usted sepa de Puno uno y media dos de la mañana Puno y Chayapalca pues no otro llamada desde Canadá del penal de Pixi amedrentando ahí que concha tu madre yo también se me está la madre que esto que lo bueno aquí se coluden así de todas maneras hay que tener la prevención del caso ahora sí Tito Pantoja aquí en el programa bienvenido al programa mi hermano y gracias por visitarte por visitarme ¿cómo estás Tito? bien 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 escuchándote con mucha atención bueno y tus denuncias son demoledoras lamentablemente el periodismo muchas veces no se hace eco de lo que es fundamental ¿no? por ejemplo no entiendo cómo se vea con alegría que 30 mil hectáreas sembradas de caña estén desperdiciándose y otros 10 mil o 15 mil más de sembradores particulares estén también jodidos que siempre le roban el peso en la balanza le bajan el nivel de sacarosa y le roban en las propias empresas así es son cosas que hay que decirlas y que contribuyen a lo que debe ser un debate real sobre cuál es la problemática ahora mi estimado Tito Pantoja ¿cómo ves tú el desempeño de la alcaldesa de Chiclayo el gobernador ya son más de 60 días bueno la alcaldesa está prácticamente desaparecida desaparecida totalmente y el gobernador pues que ayer lanzando haciendo una campaña de limpieza con un escoba totalmente desubicado ofreciendo comprar 150 patrulleros cuando eso es menester del ministerio del interior por ahí me dijo don Pepe pero si puede claro que puede si quiere que se compre un avión pero no es prioridad pues con 150 patrulleros sobra sobrao hacemos la costanera o sobrao o implementamos en Batangrante un hospital que tanto falta hace porque atienden a gente desde Incahuaz y Cañariz hasta Batangrante son más de 60 centros poblados de ahí a comprar patrulleros señor Pérez y la pregunta es ¿por qué estás tan apurado? ¿por qué estás tan loquito? ¿por qué estás alocado en comprar patrulleros? ¿por qué? y no dice si será licitación pública o venta directa ¿cómo lo ves Tito? bueno yo soy de la opinión que hay que todavía mi opinión personal ¿espera? no hay que darles un tiempito más ¿espera cuatro años más? no tanto sino lo que pasa es que también parece que hay un poco de desorden por ejemplo hay plasamentero no quiero decir el nombre que la preocupación central en el municipio de Chiclayo era los cargos de confianza y que el tiempo se pasa horas consumidos discutiendo hablando proponiendo viendo quién es el mejor cuando eso no es prioritario así es te voy a contar una experiencia Pepe cuando llegó que se venía al ocio al seguro al Instituto Perano de Seguridad Social se encontró con ese problema venía pues una ruma de gente a proponer cosas y ¿sabes lo que hizo? lo más sencillo que asuman los cargos el trabajador más antiguo y de más alta jerarquía así y el seguro funcionó con un carril ¿por qué? porque esa es la gente que conoce pues que sabe y la verdad hay que decirlo no todos en el municipio no todos en los municipios no todos en el gobierno al final son corruptos no todos hay funcionarios de carrera que funcionan muy bien por ejemplo yo cuando llegué al seguro yo no traje secretaria nadie fui solo confié en las secretarias ¿por qué? porque son las que saben aquí en Llamada Lima conocen a las otras secretarias y tú sabes muy bien el papel que cumple la burocracia porque conocen los secretos ¿con quién hay que hablar? ¿no? ¿quién es el que decide tal cosa? entonces hay que ganar tiempo y creo yo que hay un poquito de confusión la desesperación por llenar los cargos de confianza cuando eso no es prioritario ahora le llaman ahora hay una mafia pero Pérez Flores no dice que a eso les paga el Ministerio de Economía muy bien pues vivazo pero tú los pones pues claro bueno pero quiero decirte algo ¿no? de todas maneras no deja de ser dinero de todos los peruanos entonces no hay prioridades claro no hay prioridades hay que saber por ejemplo te has hecho una cosa sensacional un centro de salud en ese sitio donde tú dices que atiende pues como 40 caseríos bueno ahí no necesito un centro de salud necesito una mini clínica que está además si le llaman centro de salud para atender urgencias y se puede hacer se puede hacer y además con iniciativa Tito construir alojamiento para el médico que esté 24 horas al día trabajará ocho horas bestial pero vive ahí no puede tocar la puerta en la madrugada perfecto ahora ve yo he dado cuenta en las redes sociales en el facebook conversé con mi viejo amigo Rafael López Aliaga me dice Pepe tú hazme llegar la solicitud firmada por la alcaldesa que es tu amiga me dice si es mi amiga y segundo la ubicación en donde instalamos el hospital de la solidaridad oye hermano como no había interés de estos señores ya hice un comentario más fuerte en mi programa de tv facebook que lo voy a seguir sacando desde mi estudio me llama Janet Cubas don Pepe ¿cómo está? le habla Janet hola ¿cómo está Janet? mire respecto al hospital de la solidaridad no tenga usted cuidado que en unas horas ha listo la carta ya han pasado ya casi un mes ya no me contesta y que sabe cuál es el problema y termino y el otro ¿sabe quién es? como uno se equivoca Edwin Vázquez Edwin Vázquez que poco más me ponía corona de santo en sus campañas ya no me contesta ni con un pedo el saludo en el whatsapp y es alcalde y le digo mi estimado Edwin no te olvides de ese proyecto que tanto decías en mi programa de hacer un catastro de los complejos o los sitios arqueológicos que tiene la victoria ya se olvidó le digo Edwin te ruego por tercera quinta vez no sé por favor ayúdanos a conseguir un terreno para instalar el hospital La Solidaridad cuyo nombre lo está usurpando el centro Amistad y Salud a quien yo en exclusividad le daba servicios y dejé de darles porque cobraban 10 soles pero adentro te sacan los ojos 10 soles es el gancho ya la radiografía es igualito que una clínica una operación lo digo yo pues porque ahí operaron a mi hijo de ahí lo derivaron a las clínicas con las que trabajan 3 mil soles y ha ido otro familiar una endoscopía 200 entonces que solidaridad hay por eso es que yo digo para qué estar peleando demos alternativas y la alternativa es traer el hospital de la solidaridad Janet Cubas y Edwin Vázquez no se olviden de la gente tan lo imploran ustedes por el voto que una vez que llegan Edwin Vázquez me decía Pepito yo soy diferente hermano vas a ver oye este se fue más rápido que Cornejo de mi lado bueno con Cornejo duré un año este en menos de un mes ya no contesta asumió un compromiso vaya a decir Pepe me ataca por esto no es un compromiso personal ya el que tú asumiste conmigo no de pago por si acaso no de pago era otra cosa le digo me da la mano y nos damos la mano eso es lo correcto no es nada malo no es un delito todo el mundo busca el bienestar de su familia pero ya olvídense de eso ya pasó ya es alcalde la otra señora es alcaldesa viene a visitarme un viejo amigo que le financió las campañas a Janet pero no lo voy a decir quién es en mi viejo amigo lo quiero mucho me dice Pepe hemos ofrecido hemos prometido no meter la mano en la en la gestión de Janet quienes han ofrecido han prometido no meter la mano el grupo de ellos Patria Roja muy bien puede ser Patria Roja Patria Azul eso es lo de menos pero ya está el hermano ahí de Yonipiana y que ha hecho ese señor de hermano de Yonipiana por si claro que yo sepa nada porque vive en Arequipa vive en Arequipa cuando nosotros nos cayó la lluvia del 83 este señor ni le interesaba porque no vivía en Chiclayo pero ahora como tiene la oportunidad de ganar unos 6 mil 10 mil mangos ya está acá ahora yo pregunto señor discúlpenme amigos míos los que están en ese grupo a esto no se llama sinvergüencería señor no que su derecho su derecho pues pero para eso está la ética y yo ojo yo le hubiera dicho hermanito abstente pues porque ahí me jodes a mí yo he sido candidato al lado de Yanet Chiclayo me conoce que soy aquí del grupo Yanet tú no vas a venir al equipo a ocupar cargo pero ahí está o sea puro acomodo y dejaron de lado hasta el señor Juan Carrasco Millones que ahora ya recién ha salido que haga su trabajo si no yo seré el primero que denuncie ya fuiste Juan Carrasco ya te usaron ya es que al fin y al cabo Tito Pantoja Juan Carrasco nunca ha sido político y estas son las consecuencias mañana tenemos programa te invito Tito si gracias una hora no más tenemos quiero decir una cosa muy una hora para empezar una cosa concreta lo que hay en Chiclayo es prima el interés de las clínicas particulares no les conviene el hospital de la solidaridad que es un es una creación muy inteligente casañera con el doctor Pérez con Lucho Pérez oye no habrán ido a hablarle a a Yanet y a Ewin Vázquez a lo mejor todo es posible ¿por qué? porque sigue habiendo el arreglo bajo la mesa en muchos sitios de municipios de Lambayeque yo espero que Yanet no cometa ese error y que dé cause a este asunto del hospital de la solidaridad con la factura con la factura que hubo cuando se creó y eso puede permitir atender a mucha gente ¿no? pero no solamente criticamos mi estimado Tito Pantoja este aquí estamos dando alternativa estamos pidiendo el apoyo del colegio de ingenieros de contadores economistas para que ayuden tanto al gobierno regional como a los alcaldes de las tres provincias que han empezado con mal mal estamos pidiéndole si bien es cierto ellos no pueden obligar pero que les envíen una carta enviándoles perfiles por lo menos de lo que deben hacer en el caso de Jorge Pérez que no sabe donde está parado y en el caso de Yanet Cuba pues que está peor ¿no? que no tienen equipo desde el gerente mi primo Nakazaki que ya le dijo la Contraloría que no tiene perfil para ese cargo pero todavía sigue ahí entonces estamos haciendo eso Tito mañana si puede nos visitas y mañana estoy porque yo a la una tengo un compromiso con mi amigo el arquitecto Albites que me ha invitado allá es un programa ligero ¿no? Habla Barrio se llama ¿Habla Barrio? Habla Barrio ¿quién lo conduce? el arquitecto Albites que fue candidato a la alcaldía de de la Victoria por los morados pero bueno no suena ni truena pero ha tenido la inteligencia tiene todo el derecho muy bien si está muy bien me parece muy bien si parece que lo entrevisté una vez Albites muy bien este tenemos una sola hora nos proyectamos a tener dos vamos a ver lo inconveniente para mí no para la emisora es la distancia es el taxi y de vuelta y carro pagado a veces entonces vamos a hacer lo posible por seguir en el programa y de repente a dos horas y a veces acompañado de gran Tito Pantoja y Hernández como el gran pintor peruano el pintor Hernández uno lo celebra al lado de Cosío del Pomar al lado de Ignacio Merino tantos pintores muy bien mi estimado operador Pepe Maeda les dice hasta mañana amigos gracias Inspiración Inspiración Siéntela Dame música quiero música me gusta música Radio Inspiración Radio Inspiración Siéntela Inspiración Inspiración ¡Gracias por ver!